El primer libro publicado en el proyecto Icartes y Libre es el de Ángel, Ángel Cabezudo Bueno. Un libro de relaciones entre figuras geométricas en el plan. Tiene dos apartados, relaciones métricas en la circunferencia y lugares geométricos. Algo que Ángel nos enseñó es cómo usar los tooltips, que son estos textos de ampliación o de aclaración que complementan la información que se tiene en el libro. Una excelente idea y algunos de los autores lo usaron. En modo oscuro va bien el libro. Con varios objetos interactivos diseñados por el mismo Ángel. Aquí por ejemplo tenemos el Arco Capas. Un excelente libro que contribuye al conocimiento sobre la geometría. En algunos currículos bastante olvidada. Veritaciones para Ángel. Un gran aporte que tenemos en el proyecto Icartes y Libre. Un segundo libro es el de ejercicios de trigonometría, procesos, métodos y actitudes de nuestro colega José Antonio Sargeiro González. Que fue uno de los tutores del curso diseño de libros interactivos. Con José Antonio quisimos aclarar que el diseño de libros interactivos no es algo que se hace de la noche a la mañana. La experiencia de José Antonio es que él ha venido trabajando en este texto desde el curso inicial, la primera cohorte. Recordemos que aquí estamos en la segunda cohorte y por eso recogíamos esta frase de Confucio. No importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Y eso fue lo que hizo José Antonio. Porque se dedicó a aprender como todos nosotros. Programación en CSS, HTML. El mismo Javascript, puesto que diseñó objetos interactivos en Descartes JS. El uso de Cates, pues él ya anteriormente había manejado el Lattes. Y se dedicó a construir un texto que en cinco apartados permitiera la práctica de la trigonometría. Pero como él lo dice, la idea no es simplemente resolver ejercicios, sino que es un texto centrado en aprender a pensar y razonar. Muy bien logrado. En modo oscuro va excelente. El uso de las fórmulas Cates, también muy bien utilizadas. Y objetos interactivos que el mismo José Antonio presenta acá con una idea excelente que él llama estrategias de cómo solucionar algunos ejercicios de trigonometría. O lo que él llama trigonometría algebraica. Veredicaciones a José Antonio por su contribución. El diseño, por ejemplo, de este objeto interactivo hace parte del curso que alguna vez desarrollamos. De Descartes JS. Que aprovechó muy bien José Antonio. Entonces, los invitamos a que conozcan el texto. Es un texto muy diferente de trigonometría a los tradicionales. Porque se centra, como él lo dice, a pensar, a razonar en torno a problemas, ejercicios de trigonometría. Otro texto interesante es Estructuras en Madera. Nociones básicas. De John Jairo García Mora y Sonia Giacchilini Moreno Jiménez. Me gusta bastante el diseño que se le ha dado tanto a las portadas como a los colores utilizados para el texto. Estos dos autores pertenecen al grupo de investigación NOMON. Línea, gestión del conocimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la educación del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. El libro tiene siete apartados. Todos muy bien logrados. Unos diseños especiales como los que vemos acá, que en modo oscuro va bastante bien. Una historia de las maderas. Los autores usan también objetos interactivos diseñados con descartes JS. Algunos videos que enlazan directamente a YouTube. Miremos algunas páginas como esta de Cálculo de Estructuras. Volvamos al modo día. Como dice José Antonio. El uso de las expresiones matemáticas concates. El diseño de las tablas. En fin, vale la pena darle una mirada a un texto que se constituye en el segundo libro del apartado de ingeniería del proyecto de Cartes y Libri. Así que bastante falta nos está haciendo que tengamos este tipo de textos para educación superior. Predicación entonces a John Jairo, a Sonia Yelkidini. Y invitamos a los demás a que sigan diseñando sus libros. Algunos de ellos que van a venir también para este apartado de ingeniería. Como veremos más adelante. Otro texto que está en diseño es un libro de ajedrez. Está en gallego. No sé si el nombre es correcto pronunciarlo como chadrez o algo así. La X, al menos en euskera sé que se pronuncia como che, pero bueno, no nos detengamos allí. Reglas básicas. Tiene también un diseño especial. Como les digo, está en proceso de diseño. Por ahora tiene dos apartados. Materiales del juego y movimiento de las piezas. Lo interesante es que este texto de Emilio Paso Núñez, un colega de España. Es que viene acompañado de unos objetos interactivos diseñados en Descartes JS. Muy bien diseñados que nos muestra, por ejemplo, en este primer capítulo, cómo se debe mover las piezas. Tanto en un GIF animado y con un objeto que nos pide cuál es el movimiento del rey, hacia dónde se puede mover. Señalamos acá, comprobamos y nos dice que bien. Y así con varios movimientos que hacen las piezas de ajedrez. Por ejemplo, aquí está el rey, que puede capturar el rey. Estas dos piezas blancas, comprobamos. Otro ejercicio. Y si nos equivocáramos, por ejemplo, va a capturar a un peón blanco. Comprobar, nos dice que no está correcto. Es un excelente texto que estamos esperando, Emilio, que lo termines para publicar. Este libro de Viernes de Lectura en Familia lo está diseñando Daisy Viviano Spina Barrientos, una colega de la ciudad de Medellín, el cual se construye a través de siete o de cinco, mejor, apartados. Y puede ser un texto que lo podríamos categorizar como un libro de experiencia en el aula, tipo investigación. Ella usa diferentes recursos como, por ejemplo, formularios de Google. También la incorporación de videos. Aquí todavía hay alguno de los laces rotos, pues está en proceso de diseño. Entre los objetos interactivos que utiliza, me ha llamado la atención este de Worksheet, Light Worksheet. Poco a poco, Daisy irá organizando para un mejor diseño. Y también usa los textos o los objetos interactivos de EducaPlay. Aquí hay otros, de Light Worksheet. El texto de lectura. En fin, esperemos que termine Daisy para que podamos disfrutar de un excelente texto también. Él nos ha aportado un libro que llama Aprendamos Juntos. Es muy similar a este, que seguramente va a ser de mucha utilidad. Ánimo Daisy, continúa con el texto y esperemos que lo tengamos publicado en un futuro cercano. El maravilloso mundo de las matemáticas. Para primero eso, este libro, que es un aporte de Mariana López Montes, también está en diseño del Colegio de la Milagrosa, colega española. Tiene seis apartados. También está en proceso de diseño. Inicia la unidad 1 con los números naturales. Aquí aparecen algunas imágenes, videos. Un objeto interactivo de Quisis. Más imágenes. Tiene un estilo especial, propio de Ana. Obviamente está en proceso de diseño. Aquí simplemente estamos mostrando algunas páginas de lo que nos espera con este, como lo dice Ana, maravilloso libro de matemáticas. Muy bien Ana, poco a poco irás avanzando y seguramente en un futuro no muy lejano vamos a tener este texto publicado. Un texto bastante interesante. Nos lo presenta la doctora María Rosa Muñoz Bello, profesora de física y química de la IES Molí del Sol, Mislata, Valencia, España. Novedoso porque, al menos aquí en Colombia, lo que es el periodismo científico, por ejemplo, es bastante pobre. Las facultades de comunicación aún les faltan mucho. Y sería un texto que seguramente van a aprovechar en estas facultades porque está presentado de tal manera que no solamente para educación secundaria obligatoria en España sino para educación superior sería bastante interesante. La autora lo distribuye con imágenes, textos, videos, algunas presentaciones que seguramente contribuirán a que aprendamos un poco más de cultura científica, ciencia y pseudociencia, la metodología, la ciencia. Entonces, tiene el rigor que obviamente nuestra profesora, por su formación doctoral, le da a este libro. Nosotros le vamos a colaborar bastante para que se incorporen objetos interactivos. Por ejemplo, los videos que ella aporta lo podríamos convertir en videos interactivos y algunas evaluaciones formativas que podríamos incorporar. Ánimo, provee. Seguro que vamos a tener en un corto plazo un texto de mucho interés para la comunidad académica. Aquí tenemos el libro de Chema, con una presentación también innovadora, la portada con un GIF animado diseñado por él, Números Naturales Matemática Básica para Adultos. Detrás de todo esto hay toda una historia de José María Fernández que poco a poco iremos conociendo. José María presenta una propuesta con 8, 9, 11 apartados que buscan contribuir a la formación de adultos en Estados Unidos de cara a que obtengan su ciudadanía. Lo acompaña de algunas imágenes, algunos textos, algunos mensajes y obviamente incorporando los objetos interactivos. Aquí utiliza los tooltips que nos enseñó Ángel. Vamos a ver algunas plantillas que recoge del proyecto plantillas de descartes. Un diseño especial, vamos a mirarlo en modo oscuro, se ve bien en modo oscuro. Objeto de interactivos. Aspris sobre la relación correcta. Vamos a poner menos, correcto. Otro ejercicio. Vamos a equivocarnos, incorrecto. Muy bien. Nos invitamos a que una vez publiquemos este texto lo conozcan porque realmente se evidencia un gran trabajo detrás, un gran esfuerzo que está haciendo José María y como se lo hemos dicho a los demás, José María cuenta con todo nuestro apoyo, con toda nuestra colaboración para que saques adelante este maravilloso proyecto que tienes con esta población migrante en Estados Unidos que tanto necesita de este tipo de ayudas. El profesor Edgar Herrera, de acá de Medellín, nos presenta una propuesta de un texto de inglés. Aquí estamos viendo el capítulo 1 con un diseño especial, con una imagen en dos páginas. Está, pues, digamos que bien diseñada, de pronto subiendo un poco más el título del capítulo, acá arriba quedaría bien. Lo pusimos acá, Edgar, porque, pues, de todas maneras, estás en etapa de diseño y hay algunos diseños que se pueden mejorar, como por ejemplo en este caso los textos habría que ponerlos en un sitio distinto de tal manera que la imagen no se vea afectada, pero más allá de esos detalles que seguramente se irán corrigiendo, es mostrar la propuesta que tiene Edgar, donde el mayor uso es con el audio, como un elemento multimedia fundamental para la enseñanza del inglés y algunos objetos interactivos que poco a poco se irán puliendo. Aquí tenemos algunos audios. Hello, my name is... Hello, my name is... Bueno, y voy aprendiendo un poco a pronunciar el inglés. Goodbye. Goodbye. Excelente. Entonces, es una propuesta que estamos esperando desde que la termine para para incorporarlo en ese apartado de segunda lengua que tenemos en el proyecto ICARTES y Libre. Este es otro de los textos que estamos esperando con ansia. Es un texto de enseñanza de GeoGebra, recursos básicos, de nuestros colegas argentinos, Magdalena, Dimitrov y Héctor de Vinedep, en el cual, por ahora, pues se tienen tres apartados propuestos y que poco a poco se irán desarrollando, incorporando, como ustedes van a ver a continuación, videos, videos tutoriales y algunos objetos interactivos directamente desde GeoGebra. Es decir, podemos hacer construcciones de GeoGebra acá o si no deseamos, podemos ampliarlo para interactuar para interactuar con esas construcciones en GeoGebra. Es un trabajo bastante interesante. Aquí tenemos un tooltip que usa una imagen que seguramente contribuirán a todos estos GeoGebreros que hay en la comunidad académica y que les ayudará a conocer esta herramienta, la cual siempre hemos respetado y admirado nosotros, los cartesianos, porque hay trabajos interesantes que se pueden hacer en libros de matemáticas utilizando tanto la herramienta Descartes JS como GeoGebra, como lo vamos a ver a continuación en otro texto. Ánimo, pues, entonces, Magdalena y Héctor a continuar con el texto y a contar con todo nuestro apoyo en lo que se requiere. Un libro que va muy avanzado en su diseño es el de Métodos Numéricos de nuestra doctora Elena Álvarez Saiz de la Universidad de Cantabria. Ella suele usar en sus libros, porque no es el primer libro, tiene ya varios libros publicados en el CARTES y Libre, tanto la herramienta Descartes JS como GeoGebra. Sin embargo, en este libro nos sorprendió con una herramienta que, pues, si bien la conocíamos, no sabíamos que ya se podía utilizar en una versión en línea. El libro tiene inicialmente cuatro apartados. Está en proceso de diseño, pero diríamos que ya prácticamente muy terminado, con un buen diseño. En Móscoro va bien. Una introducción bastante interesante. Aquí vamos a ver algunos objetos interactivos que usa Elena. En este caso es con Descartes JS o acá para el caso de los números binarios. Pero más adelante nos muestra, estoy pasando aquí rápidamente, observen el diseño muy elegante como caracteriza a Elena y con un rigor matemático que imprime en sus libros. y aquí está algo que no conocíamos. Es la herramienta Octave. Octave en línea que permite trabajar directamente algunos comandos de Octave que podríamos escribir acá, no nos vamos a detener en ello y que es bastante útil para temas como este tan complejo de matemática, digamos, más avanzada en educación superior, que en este caso son los métodos numéricos. También usa los tooltips. Aquí aparece unos enlaces para solucionar algunos de los ejercicios propuestos. unos objetos interactivos diseñados por Elena también se caracteriza por tener unos objetos excelentemente diseñados y que contribuyen a comprender estos conceptos que para los estudiantes de educación superior pues exigen un mayor esfuerzo. Felicitaciones a Elena es un libro que seguramente en un corto plazo vamos a poder disfrutar. aquí llegamos al libro de Marisol me encantan todos los trabajos que hace Marisol con sus propuestas en PowerPoint de actividades interactivas para niños y los invito a que a que visiten su canal de YouTube aquí está Marisol y conozcan todos los aportes que está haciendo no solamente con con estos juegos interactivos estas actividades interactivas realizadas para niños sino también aportes que nos da del uso del PowerPoint yo le he aprendido bastante a Marisol cómo usar mejor las herramientas que tiene esta esta o este presentador de diapositivas y nos presenta un libro que llama Recursos interactivos que tiene una cantidad de actividades y y de diseños especiales que también caracterizan a Marisol con esas imágenes tan hermosas que le da a sus actividades interactivas entre ellos destaca Descartes JS Ardora Jclick como algunos recursos interactivos y aquí algunas de sus actividades de actividades interactivas que poco a poco va presentando en su libro algunos videos el Scratch Juego del Tricky aquí utiliza este plugin iSpring que también se lo aprendí como para poder desarrollar algunas actividades aquí vamos a empezar a interactuar Jugador 1 bueno este es el Tricky sigue con Powerpoint observen como la actividad empieza a desarrollarse aquí directamente en el libro o se puede ampliar si se desea y todo gracias a como Marisol esas actividades en Powerpoint las convierte en un HTML y ahora la incorpora en el libro va a ser un libro maravilloso Marisol para los que no lo saben Marisol Ramos es chilena me encanta su acento y además esa ese dinamismo esa alegría que imprime cuando está explicando algo en su canal de Youtube yo soy uno de los fans y siempre que publica algo allí estaré presente ánimo Marisol estás haciendo un libro que seguramente va a maravillar a la comunidad académica especialmente a los niños que con estas herramientas se van a divertir mucho bastante gracias Marisol por tus aportes y estaremos pendientes cuando termines para publicar tu libro transformaciones geométricas un libro de Luis Javier un colega de España de la Coruña que nos presenta unas imágenes hermosas unas fotos que él tomó en Casa Blanca que ayudan pues a comprender lo que él quiere presentar a través de este texto Luis Javier Rodríguez González de la red educativa digital Descartes de la ahí es Eusebio da Guarda a Coruña España inicialmente tiene seis apartados también está en proceso de diseño observemos aquí algunas de las fotos la basílica de San Marcos en Venecia foto del autor inicia aquí con transformaciones geométricas también tiene una buena presentación en el modo oscuro y poco a poco Luis Javier pues irá organizando aquí está usando GeoGebra no voy a interactuar demasiado porque el tiempo es corto pero es una excelente propuesta que también presenta y que irá a contribuir en la parte de Geometría del proyecto Icartes y Libri ánimo Luis Javier estaremos pendientes de tus avances y seguramente próximamente vamos a tener un buen libro que compartiremos con la comunidad académica alguna vez le decía a colegas de acá de Medellín de de la red educativa digital Descartes de Colombia que en la red de España existían dos ángel con apellidos similares uno es ángel cabezudo que ya vimos en el primer libro que presentamos en este video y otro ángel cabezón no me creían ángel cabezudo y ángel cabezón pero es cierto aquí está la prueba casualmente los dos fueron partícipes de este curso de diseño de libros interactivos obviamente ángel lucio y miguel ángel han venido contribuyendo desde hace mucho tiempo en la red educativa digital Descartes con aportes bastante interesantes entonces miguel ángel nos presenta una propuesta de vectores y rectas ya le he dicho que quizás lo que falta es decir vectores y rectas en el plano miguel ángel cabezón ochoa es una propuesta para estudiantes de cuarto eso tiene cuatro apartados también va bien en modo oscuro y con objetos interactivos diseñados por él aquí aparecen algunos de sus diseños a mí me gusta bastante lo que hace miguel ángel porque exige algo de programación para mostrar aleatoriamente diferentes tipos de ejercicios y sus soluciones es uno de los estilos que tiene miguel ángel que seguramente algunos que habrán consultado objetos interactivos en en la red los habrán encontrado con este mismo estilo o sea en un solo objeto en un solo objeto podemos tener muchos ejercicios y estamos esperando a que miguel ángel termine para poder publicar este nuevo aporte que va a ser seguramente de mucha utilidad para aquellos que trabajan con rectas y vectores en el plano ánimo miguel ángel estaremos pendientes de tus avances y cuenta con todo nuestro apoyo cuando lo requieras otro libro que nos aportan nuestros colegas argentinos Magdalena y Héctor es este secciones cónicas revisión de conceptos por ahora tienen dos apartados uno introductorio y otro de cónicas no degeneradas como la circunferencia la elipse la hipérbole y la parábola igual que el primer libro que vimos de ellos aquí lo tenemos en modo oscuro tienen la incorporación de objetos interactivos diseñados en geogebra como lo vemos acá no nos vamos a detener mucho animamos a Héctor y a Magdalena para que sigan adelante con esta propuesta Juan David Builes es nuestro profesor alumno estrella de este curso lo llamo así por lo digo con cariño porque Juan David quiere enfrentar una propuesta pero ha enfrentado digamos bastantes dificultades muchos dolores de cabeza para él pero pienso que ha sido más el afán de incorporar todo eso que él quiere aportar en una forma digamos rápida que Juan David no quería esperar y quería mostrar objetos interactivos textos imágenes y se generaron muchas dificultades pero no significa que no vas a lograrlo Juan David y tu propuesta son reglas de proporcionalidad y que has tenido problemas con el diseño pero que seguramente poco a poco irás corrigiéndolo el libro lo fundamenta en un texto inicial que llamó videomática una cantidad de videos que él tiene publicados en youtube y tiene tres apartados propuestos inicio desarrollo lo hicieron poco a poco pues irá organizando su texto todavía está en etapa de diseño algunos objetos interactivos que habrá que rediseñar o ajustar para que aparezcan mejor acá en la en el libro que sean escalables pero una propuesta interesante que seguramente poco a poco vas organizando Juan te animo a que sigas adelante que no te atropelles tanto seguramente tiene muchas cosas que mostrarnos y será un libro que a futuro vas a disfrutar con tus estudiantes y aprovechar bastante fundamentos para la escritura académica es un libro que nos aportan las hermanas Sandra Patricia y Paula Tatiana Hoyos Sepúlveda el texto lo que busca es explicarnos enseñarnos cómo debemos escribir textos libros documentos de tipo académico incorpora imágenes objetos interactivos también hace uso de la herramienta de bibliografía que trae el libro como lo observamos acá y esperamos que las hermanas Hoyo Sepúlveda próximamente nos entreguen este libro para publicarlo en Icartes y Libre este es uno de los libros que se ha hecho colaborativamente introducción a la electrónica componente de aplicaciones con cuatro profesores de la institución universitaria Pascual Bravo Óscar Jesús Ignacio Diego y Sergio allí hago una o destaco el trabajo que viene haciendo Óscar Ignacio puesto que de nuestros docentes fue uno de los más afectados por la pandemia con un poco de estrés y de desequilibrio emocional que poco a poco Óscar ha venido superando y creo que el diseño de este libro le ha ayudado bastante para ignorar un poco todos esos efectos tan malos tan perversos que nos ha dejado la pandemia Ánimo para los cuatro es un libro bastante interesante que también nos va a aportar para el apartado de ingeniería del proyecto Icartes y Libre tienen en este momento cinco apartados estos son los autores aquí está Óscar Diego Jesús Ignacio y Sergio han hecho un trabajo extraordinario porque además de ir incorporando imágenes textos toda esa información que se requiere para aprender de electrónica han diseñado también algunos apartados especiales como las bibliografías y se han animado a hacer sus propios objetos interactivos igualmente utilizaron objetos de de colorado el diseño también se adapta a la parte al modo oscuro habría que corregir un poco los textos para que ello ocurra pero estamos en la etapa de diseño y seguramente lo vamos organizando hay algunos objetos interactivos diseñados por ellos mismos vamos a ver al menos uno de ellos por ejemplo acá este es diseñado con Arpora este son de plantillas que recogen del proyecto plantillas de la red educativa digital Descartes entonces ánimo profesores van a tener un libro bastante interesante que ayudará a comprender estos conceptos en programas de tecnología e ingeniería asociados a la electrónica terminamos con otro libro que iría al apartado de ingeniería de Pran Ruiz manual de prácticas de laboratorio fundamentos de electrónica analógica Pran nos presenta una propuesta donde además de textos y videos ha venido incorporando algunos simuladores como el Tinker Car que trabaja perfectamente en el libro interactivo igualmente objetos de pez de colorado como los que vemos acá aquí está unos simuladores que se pueden trabajar o se pueden enlazar desde el libro y está en etapa de diseño animamos a Fran que poco a poco como lo dijimos al inicio con el libro de José Antonio aquí no hay afanes es hacer un buen libro ir al paso que necesitemos y seguramente en un futuro próximo Fran vas a tener tu primer libro publicado en la red educativa digital de escartes en su proyecto y cartes y libres entonces con esto terminamos los libros que hemos llamado resultados de aprendizaje de este curso de diseño de libros interactivos y que nos dejan sumamente contentos porque evidenciamos que realmente ha habido un buen aprovechamiento de lo que hemos desarrollado durante estos meses con este curso esperemos que próximamente vamos publicando estos libros en la red hasta pronto